Luis, mi nombre es Luis Contreras, esta canción la hice... ¿Qué tal amigos? Les habla Lóner Álvarez. Los invito para que nos acompañen en esta gran iniciativa por la paz. Es un partido para que lo disfrutemos en familia, para que lo disfrutemos en paz, para que busquemos todo lo que queremos que es a través del deporte buscar la paz. Un abrazo. Hola, soy Jaime Córdoba, hablante de América de Cali. Quiero invitarlos este domingo a Clásico por la Paz. Donde haya reconciliación entre caleños y americanos, vamos a compartir, disfrutando del fútbol con nuestras familias y vivir en paz y alegría. Reintégrate con la ACR, que eso te hace bien. Hola, soy Alex Hibiera. Quiero invitarlos este domingo a las 2 de la tarde para jugar un Clásico, el Clásico por la Paz. Los invito para que vayan todos de blanco, porque realmente necesitamos un estadio sano, que vaya la familia. Yo quiero ir con mis hijos, quiero disfrutar ese partido. Les invito a que estemos todos en paz y tranquilos y podamos disfrutar lo que es un Clásico que se fue a muerte, pero el que pierda se tiene que ir triste y el que gana festejar pero sin violencia.